Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mula Minero. Hoy Cartagena vivirá un día histórico. 24 de octubre, Estadio Cartagonoa. Nos jugamos los 16 sábados de final de Copa contra Sevilla. ¡Comenzamos! Estamos ahora mismo a Puerta 2-22 junto a Liggy Roque. Esta puerta se hizo en homenaje al que fue el jugador del equipo de Cartagena en la temporada 2008-2009 y tristemente fallecido en el 2008. El cartel de ese partido se en homenaje a Antonio Puerta y a Liggy Roque. Fueron jugadores del Sevilla FC por un lado y el FC Cartagena y Real Betis por otro lado. Y por este enfrentamiento en Copa del Rey, el club ha querido rendir el homenaje a la figura de estos dos jugadores. En esta ocasión estamos con aficionados locales del FC6. ¿Qué es feliz de este partido? Tengo que preguntar a mi resultado. ¿Veis posible eliminar a Sevilla por no plantarle cara a este partido? Plantarle cara. ¿O nadie ve posible la sorpresa de eliminación? Vamos a ganar para morir por el resultado de hoy. 12. 1, 1 y una de las comillas. 2, 1 y 1. No, 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 no... ...y acompañado de nuestro himno a nuestro segundo equipo, que se programó campeón de la Copa Federación frente al Real Murcia B. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!